Número 2 Yo me solidaricé por una cuestión militante, no más. Igualmente, que esté bien. Yo soy medio revirado, o sea, darle bola de verdad a una mina, le pasé bola a ella. La demás mina es boludeo, pero la flaca esa me cayó bien, se lo dije, no le voy a dar diez mil vueltas, no le voy a hacer el noviecito, estoy grande para eso. No le vendo nada, o sea, no le vendo ninguna película ni nada. Y tampoco me gusta mucho la rompida de pelotas, si me querés ver, llamame, tomame un timbre, listo, loco, no me... Sí, listo, punto, no me psicopaté, no me... Ya está, ya me tiraste de onda, te tiré de onda, listo, ya te dije lo que te tenía que decir, cosa tuya, elegí vos. Mientras tanto, boludeo, pero no le doy bola a nadie, boludeo, me voy a tomar algo en una mina, no le doy bola a nadie en serio, digamos. Darle bola en serio. Ahora, esta mina me cae bien de verdad. Claro. Si no pasa nada, voy a tener que conseguir otro corcho para mi corazón de corcho porque está roto, lo voy a tener que arreglar. Claro, arreglé el corazón. Así que voy a tener que caviar otro vino. En fin.